Música Hola, señores padres de familia En sí, familia licoriana Es una satisfacción ver que nuestros niños acá Empieza a demostrar sus habilidades artísticas Y realmente hasta a mí me hace recordar cuando era pequeño Y creo que... Música 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 ¡Mato con Aricuno! ¡Aricuno! Nuevamente, todo lo mismo presente Llegamos a nuestros presentes esta mañana ¡Gracias! 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 Un, unidad, cerrando sus ojos. Un, dos, y dos. Abraza a los mayores con el dictado. Poder existir en la calle mayor. Las mujeres se visitan para las cosas y los arras. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Fuerdes aplausos! ¡Dámonos yo aprecio con fuertes aplausos a los niños de Cuatro de la Cámara! ¡Con la danza de los Cállas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!